Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar Y mi sueño es mi testigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Conocí tu novio, pequeño y no beijoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además cuando lo amas, ¿por qué no da la tarde? No sabes complacerte cómo lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es tu experiencia Por eso me motivas para de mi espetar No, no es amor Lo que tú sientes es una obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que me haces de amor Así funciona el corazón Y el mes tú allá en mis leyes Pasé por tu colegio Informa que te dijiste como los dos de carcazar Pero es que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Yo niña ya me lo digo Se me contó mucho de algo Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Desde yo le llamaba Y yo no contestaba Luego me puse un libro Y le dijo a la comisión Que esperanza Escribió mis palabras No, no, no No, no, no No, no es amor Escúchame por favor Porque tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosa Escribió mi corazón No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor